Música Amigos de Locos por el Claudio Vean que buen trabajo Hicieron en la cajuela de este Volkswagen Bora 2008 El acomodo de los 3 amplificadores son Magus Un par de subwoofers De la marca Concert 12 pulgadas Alimentados por este amplificador Que está al fondo Que es el más grande Son Magus Los otros 2 amplificadores Son para medios y agudos Aquí en los costados solamente tiene vistas Aquí atrás está el compresor del sistema de suspensión Este nada más es para que quedara pareja la instalación Con buena sinergia Vean que buen trabajo se aventaron en la cajuela Mucha estética Buena integración Acabado en alfombra Para lucir como de agencia Aparte le hicieron este panel En la tapa De la cajuela Con medios de 6.5 pulgadas Con medios de 6.5 pulgadas Y agudos Ahí está la toma abierta De la parte trasera De este Volkswagen Bora Aquí está el taller Aquí está el taller Instalador Bospet Sound De Moro León Guanajuato De nuestro amigo Rodrigo Aquí vemos Más amplificadores Otros son Magus Audio Labs El procesador de sonido Que es Hertz Y su epicentro De audio control Aquí también tiene otro panel Para medios También de la marca Hertz Lucinas de medios Ahí en ese panel De la sombradera La unidad principal Es la original De este Volkswagen Bora Al frente le cambiaron la batería Por una de gel Y tiene otra batería En la parte trasera Aparte este Volkswagen Bora Tiene muy buen trabajo En el exterior Sus rines deportivos Suspensión para lucir Así hasta el suelo Buen trabajo de pintura El interior todavía Se conserva bastante bien Muy bonito Volkswagen Bora 2008 De aquí Del estado de Guanajuato Y ahora sí Los dejamos Con un demo Vamos a ver Qué tal Se escucha Este tema de sonido Que había mencionado Que en las puertas delanteras También le pusieron Unos medios Hertz Amigos de Locos por el Calabro Déjenos sus comentarios Qué les parece Este sistema de sonido Yo desde que abrieron La cajuela Me encantó El trabajo que hicieron En este Volkswagen Bora 2008 2008 Establa El equipo de oferta Establa Nos dejamos En este substrate Este sábado A los mb Es Es Del Y En ese Y En второй En En En